Bienvenidos a un nuevo video por el canal. Mi nombre es Ronaldo, soy Sport Trader Profesional y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de cómo elegir un buen escáner deportivo. En esta oportunidad vamos a ver las características que debe tener un escáner deportivo. Un escáner deportivo nos facilita a los Sport Traders a maximizar nuestro tiempo al encontrar surdos. Y desde la experiencia del equipo de Brenner Vera te indicamos lo que debes tener en cuenta. Punto 1. Que tu escáner te brinde survet en vivo y pre-match sobre todo si estás iniciando en este mundo para que te vayas adoptando poco a poco e ir ganando experiencia y rapidez. Punto 2. Que te brinde survet 24-7 asimismo que no tenga un horario de funcionamiento preestablecido pues como todo Sport Trader sabemos que las survet aparecen en cualquier momento del día y de la misma manera esto no limitará tus ganancias diarias. Punto 3. Verificar que tu escáner tenga una calculadora incorporada para que esta pueda indicarte con mayor precisión el monte invertir en cada survet y a su vez tener un mayor porcentaje de ganancias. Punto 4. El tener más mercados amplifica las oportunidades de que el escáner te brinde más survet. Por ejemplo, no es lo mismo tener solo los mercados de ganadores a tener quizás mercado de goles, handicaps, corners y tarjetas. Punto 5. En cada país existen diferentes casas de apuestas. Antes de elegir un escáner asegúrate de que en este escáner circulen las casas de apuestas que tengas en tu país y a su vez que no bloqueen o limiten al hacer survet. Punto 6. Es más que todo por si se nos presenta algún inconveniente con el escáner y nos brinden una solución rápida. Teniendo en cuenta estos puntos podrás elegir sabiamente tu escáner para convertirte en un verdadero Sport Trader. No se olviden de seguir a Brenner Vera en las redes que aparecen en pantalla y nos vemos en un siguiente vídeo.